No vamos a quemar calorías, a trabajar glúteos, cuádrice todo, vamos. Márchalo. Vamos, vamos. Y hay que moverse, dalo. Márchalo. Ok, levanta la rodilla, va. Márchalo. Muy bien. Cántalo, cántalo. Ok, la otra rodilla, va. Márchalo. 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 Balones, empujo. Muy bien. Márchalo. Balones. Ok. Vamos a hacer ritmo. Vamos al primer ejercicio. Basta en el medio. Listo. Preparamos. Con 20. Vamos. Pásalo. Arriba. Arriba. Cuatro. Cinco. Arriba. Seis. Más arriba. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Cinco. 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 Seis. Siete. Ayúdate. Ocho. Nueve. Diez. Ok. Vamos al segundo. Preparo atrás. Sentadilla. Márchalo. Mira lo que hago. Voy a hacer los cuatro. Y ese está ahí. A mi lado. Listo. Ey. Uno. Dos. Tres. Subo. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos a hacer el peso. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Una más. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Aguanta. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Ok. Muy bien. Vamos al tercero. Aductores. Tienes el bastón al lado. Vamos. Levanta. Uno. Dos. Tres. Cruza. Uno. Dos. Tres. Cruza. Aductores. Eso. Eso. También instruye el glúteo. Va. Voy. 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 En cuatro. Subo. 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 Seis. Siete. Ocho. Va. Nueve. Y una más. Ok. Diez. Vamos al otro lado. Me para. El bastón es topo bien. ¿Listo? Va. Uno. Dos. Tres. 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 Va. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cinco. Y siete. Ocho. Ocho. Fuerza. Nueva. Una más. Ok. Diez. El cuarto ejercicio. Vás tocadas. Fuerzas, preparan Ok, fuerza Bien hecha, listo Vamos Uno, hacia abajo Dos Tres, vamos hacia abajo Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez, ya más Diez Nueve Ocho Siete, vamos, vamos Seis Cinco, bajá Cuatro Tres Dos Uno, ok Partimos, segunda serie No, de nuevo Listo Vamos, respira Vamos, el primero Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez más Uno Dos Tres Arriba Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ok, vamos El segundo La sentadilla ¿Te acuerdas? Uh Vamos Prepara Y Uno Dos El 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 Sur ¿Cuántos? Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Que quieras hacer es cuatro Separatos y ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Yo sé que quemamos Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Doce Ok Muy bien Vámonos otra vez Uh Respira Ok, vamos Arriba Y Uno Dos Tres Cruza Hey Uno Dos Tres Hey Tres Cuatro Arriba Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ok Cambio Vamos Y Prepáralo Va Uno Dos Tres Cruzo Uno Dos Tres Va Sube 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 Vas Tres Cuatro Cinco Fuerza Seis Vamos Siete Ocho Nueve Vamos Diez Ok Vámonos Tornada cruzada Tú puedes Vámonos Vámonos Aquí en medio Y Abajo Uno Dos Tres Vámonos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Más Controla Diez Cuidado La rodilla Eso Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Vámonos Y una más Ok Márchalo Despínalo Aguamos Si no puedes Gracias en casa Ok Un abrazo grande Más Dos Un abrazo grande Siete Cuatro Cuatro Aguai Cuatro D Tres